¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Hola queridos amigos! Estamos acá reunidos para el Jugarles de la Semana número 81. Aficiado por Sialf. Ya sabes, pensó Sialf, pensó en una entera deportiva. Corre a Sialf. Esta semana trajimos 10 nuevas jugadas, 10 nuevas jugadas para ustedes, todas las semanas estamos acá, así que por favor no te olvides, ya dale tu me gusta, esto ayuda muchísimo a nosotros, y por favor, si podés, compartilo, compartí este video, compartí en tus redes sociales, compartí con tus amigos, para que más gente pueda ver, más gente pueda participar, ya que no son todos los que conocen este hermoso programa. Y los dejo ahora con las jugadas de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Golás! 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 Increíbles las jugadas de esta semana que tenemos para ustedes, así que votación abierta, ya sabes, ahí abajo en los comentarios aplasta con la hashtag, el número del video, hace tu comentario que es muy importante y vuelvo a repetir, compartí, dale me gusta, pedí a tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tus amigos y toda la gente que conoces para que voten tu video siempre recordando, siempre recordando que solamente son contabilizados los votos en Youtube, si en nuestro canal de Youtube, igualmente puedes acompañar todos los videos de Fefi en útiles plataformas, en nuestro Facebook, en nuestro IGTV y Youtube, así que ahora es el gran momento, el gran momento esperado que es el ganador del episodio 80 que fue Máximo Romero, 2011 de excursionistas, Felicitaciones, ponete en contacto acá con el Brazuca, vení hasta Fefi, vas a recibir esta hermosa y documentaria de Cialf, nací para jugar el fútbol, nacido para jugar el fútbol y la próxima semana vos puedes estar acá conmigo, ¿Y cómo haces para participar? Solamente tienes que enviarle por mail tu video, pedí a tu papá, tu abuelo, tu tío, tu tía, cualquiera que esté en la cancha, que haga una afirmación de un gol, una jugada, una magia, un lujo y una gran atajada, enviármelo para webmaster.com.ar, ahí junto ahí el video, poneme tu nombre, el club y la categoría al que participas en Fefi y la próxima semana podés estar acá conmigo, como pueden ver es muy sencillo participar, el programa está buenísimo, está creciendo, mucha gente participando, mucha gente comentando, pueden mandar mensajes directos también en nuestro Instagram, sí, que todo el tiempo están mirando ahí, y esta semana salió ya el video de Brazucar News con una parodia que hicimos, vamos, vamos, vamos para adelante, mandame tu video, los veo la próxima semana, un beso enorme, chau!